Muy buenas a todos, ya que volvemos con un nuevo vídeo y como ya sabéis, soy RitoRatby Y bueno, antes de empezar, como siempre, os invito a que os suscribáis Aquí abajo tenéis el botón para suscribiros Activad la campanita de notificación, o por aquí, no sé, por abajo lo tendréis Para que os avise el YouTube cuando hay un próximo vídeo Así que nada, mi gente, también es muy importante seguirme en mis redes sociales Tenéis mi Instagram abajo, lo tenéis abajo Mi Twitter, Facebook, lo tenéis todo abajo en mis redes sociales Mi correo, toda la gente que quiera contactar conmigo, pues lo tenéis abajo Así que nada, mi gente, en este vídeo lo que vamos a intentar hacer Ya que en el vídeo anterior, lo que os dije es que iba a ir respondiendo diferentes preguntas Acerca de esto, de cuándo comer, qué comer, lo tenéis aquí arriba, creo que lo tenéis Vale, os dejaré una notificación con todos los vídeos que he ido respondiendo Las preguntas que tenéis Y de esa manera, pues tenéis todas las dudas resueltas Si tenéis más dudas, ya sabéis, comentármelo abajo Y de esa manera, pues yo sabré que, bueno, hacer Intentaré hacer ese vídeo Para que os ayude Tanto a la persona que la ha preguntado O a tres personas, normalmente O cuatro, cinco, seis, o diez Personas que preguntan la misma pregunta De esa manera puedo ayudar a más gente que tendrá la misma duda Y también, pues todo el mundo Aprende y yo también aprendo Y nada, mi gente Vamos a ir con la pregunta La pregunta de hoy es ¿Cuánto tiempo debo esperar para ir a hacer ejercicio? ¿Vale? Después de comer, o sea, después de comer ¿Cuánto tiempo? Bueno, la pregunta es esa ¿Cuánto tiempo debo esperar Después de comer para ir a hacer ejercicio? ¿Vale? Para ir a entrenar Yo recomendaría que dependiendo Ese varía mucho Depende de la persona Depende de la comida Comida que... A ver A ver, me ha llegado un whatsapp ¿Vale? O sea, me ha llegado un whatsapp justo ahora Pues eso, mi gente Dependiendo de la cantidad De la comida que hayas comido ¿Vale? Depende, si es mucha cantidad No sé, ahora mismo La cantidad de... Bueno, que hayas ingerido ¿Vale? Si es mucha cantidad Yo lo que recomendaría Es que, pues Tiene que pasar mínimo Unas cuatro, tres Bueno, tres Dos y media Tres horas Esperando, ¿vale? Hasta Bueno, hasta que estés bien Y luego ya vas a haber ejercicio Para... O sea De esa manera Lo que hacemos Es evitar que el estómago Este ahí lleno De mientras estás haciendo ejercicio Es un molesto ¿Vale? Entonces Es muy importante Que estés Nutrido ¿Vale? Pero no... Y bueno Tengas energía Que hayas comido bien Pero no es importante O sea No es bueno El hecho de estarse De sentirse ahí Super... Super... No sé si dejo O sea Super lleno ¿Vale? Haciendo ejercicio Entonces de esa manera Yo lo que intentaría Dependiendo de la alimentación O sea De cantidad de alimentación Puedes esperar Por ejemplo Si es en el tamaño grande Lo más importante Sería empezar Bueno Si comes más O sea La cantidad de la comida Depende de la comida que comas ¿Vale? Si comes más Pues lo que tienes que hacer Es esperar más Con lógica ¿Vale? Y si comes menos Pues deberías esperar menos Si comes más Lo que te recomendaría Sería O sea Si comes una cantidad De comida grande ¿Vale? Lo que intentarías Lo que tienes que hacer Es esperar Hasta que estés bien Hasta que te sientas bien Una hora Dos Tres ¿Vale? Recomendaría hasta cuatro Incluso ¿Vale? Para esperar Para no ir Y evitar Que durante el ejercicio Pues estés lleno Y eso es muy importante Pues que no Que no esté así De esa manera Va a estar Va a ser muy incómodo El hecho de estar Lleno durante todo Todo lo que Lo que estés entrenando ¿Vale? Todo el tiempo Que estés entrenando Y a la vez Si comes lo mismo ¿Vale? Si comes menos Pues intentar Que lo que hayas comido No te O sea No te perjudique A la hora de entrenamiento Porque sentirte bueno O sea Sentirte ahí lleno No es bueno ¿Vale? Entonces lo más importante Sería eso Yo creo que hasta aquí La pregunta de hoy ¿Vale? Ya yo creo que Se va a quedar claro Así que Si tenéis más dudas Ya sabéis Yo estaré Esperando O sea Esperando vuestras preguntas Aquí abajo lo tenéis Para suscribir O sea Para Para preguntarme Todo lo que queráis ¿Vale? Si queréis preguntarme Todo tipo de preguntas Y yo intentaré responder a todos Y nada Muy importante también Suscribiros a mi canal ¿Vale? Tenéis ahí el botón Para suscribiros Activar la campanita de notificación Para que os avise Cuando subo un próximo vídeo Y nada Mi gente También es muy importante Seguirme en mis redes sociales Para que os avise Cuando Bueno Cuando haya cosas ahí Nuevas en mi canal Pues Tranquilamente os aviso Tanto por Instagram Por Twitter Por Facebook ¿Vale? Tenéis ahí todas mis redes sociales Ahí en la descripción Y nada Mi gente Espero que os haya gustado Que os haya servido Y nos vemos en la próxima Adiós 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 I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Through the wastelands